Los 4 mejores celulares de gama media para 2025 En la actualidad puedes encontrar celulares muy baratos y otros muy caros Pero hay un pequeño segmento que se ubica entre estas dos Un segmento donde los teléfonos tienen las mejores prestaciones por un módico precio Pero al ser el segmento de la gama media hablamos de un segmento extremadamente grande Y seguramente entre todos los cientos y cientos de teléfonos no sabes cuál escoger Pare de sufrir porque tu buen amigo el Draxer ha llegado para recomendarte Los 4 mejores teléfonos de gama media para 2024 para 2025 Número 4 Poco X6 Pro Para arrancar nuestra lista y como hora de esperarse empezamos con un teléfono de Xiaomi Y es que Xiaomi está lanzando muy buenos dispositivos últimamente Contrario el año pasado que algunos eran buenos y otros simplemente una caca Bueno eso no tiene nada que ver pero el Poco X6 Pro lanzado apenas en enero de este año Es de los mejores que puedes encontrar actualmente del segmento de la gama media Arrancamos con una pantalla de 6.67 pulgadas y resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles Hasta ahí todo normal en este rango ¿no? Pero aquí viene el toque maestro 120 Hz de refresco Es como pasar de ver la vida en cámara lenta a sentir que todo vuela Que todo se mueve con tal fluidez que resulta orgasmeante ver como cada píxel se desliza por nuestros dedos Algo espectacular y maravilloso de ver Algo que otros teléfonos que en pleno 2024 aún no lo tienen como es el caso del iPhone Bueno y si te preocupa usarlo bajo el sol relax porque con 1200 nits de brillo No vas a andar adivinando que carajos pasa en la pantalla El corazón de este bebé es el MediaTek Dimensity 8300 Ultra Una bestia que se traga cualquier juego o tarea pesada que le tires Es decir MediaTek suena como a mmm bueno ok ok Xiaomi Tampoco se te puede pedir tanto por el precio ¿verdad? Yo al menos no tengo mucha confianza en MediaTek pero me han cerrado el hocico Porque en pruebas de rendimiento el procesador va muy pero muy bien Juegos, multitarea, lo que sea Este chip lo maneja sin recalentarse y por si fuera poco tiene 5G Porque ya sabes el futuro bla 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 Así que si planeas que este teléfono te dure un buen tiempo No te preocupes estás más que sobrado Además vienen dos versiones 6U8GB de RAM y 128 o 256GB de almacenamiento Y si te quedas corto no hay problema le puedes meter una tarjeta microSD Mientras otros fabricantes ya no están incluyendo esta función Así que muy bien por Xiaomi Que por cierto Xiaomi y Poco son líneas totalmente diferentes que se separaron en el 2018 Pero me vale caca igual yo le digo Xiaomi a todo lo que se mueva Pero ahí tienen un dato curioso En cuanto a las cámaras vamos a tener un sistema de 3 cámaras Porque 3 son mejor que 1 ¿verdad? Bueno el sensor principal de 64MP es capaz de sacar fotos decentes incluso de noche Pero no te emociones que no va a hacer milagros tampoco Porque estamos hablando de cámaras en el segmento Así que tampoco te esperes una cámara comparable a la de un iPhone 16 Pero el segmento está perfecto También tiene una ultra angular de 8MP y un macro de 2MP Ok no es el mejor que verás en tu vida pero al menos cumplen Ah y para los que les gusta andar haciendo videitos para TikTok o YouTube Graben 4K a 30 fotogramas por segundo Básicamente ahora no tienes excusa para no sacar buenos momentos Pero si tus fotos salen horribles tal vez el problema eres tú no el teléfono En cuanto a la batería aquí es donde el Poco X6 Pro se ríe de sus competidores 5000 miliamperios de batería papá Ya sea que te pongas a jugar ver memes o simplemente te olvides de que la batería existe Esta te durará todo el día Y si eres de los que se olvida cargar el teléfono hasta que está al 1% No pasa nada porque con su carga rápida de 67W lo tendrás listo en tan solo 22 minutos A ver si encuentras algo así en otro teléfono de este precio Y si lo encuentras por favor escriben en los comentarios Y de paso suscríbete y deja tu hermoso like si te está gustando el video Entonces estamos frente a un teléfono con muy buenas prestaciones Tenemos un sensor de huellas lateral Tenemos sonido Hi-Fi y altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos Además de Android 13 y otras cosas como un jack de 3.5 milímetros Todo esto y su precio de tan solo 280 dólares Hacen que el Poco X6 Pro se gane un lugar en este video Número 3 Samsung Galaxy A54 5G El Galaxy A54 se gana un lugar presentando una propuesta totalmente diferente A todo lo que ya hemos visto anteriormente en su categoría de precio Un teléfono que mezcla características premium con un precio muy vago A primera vista el Galaxy A54 parece uno de esos teléfonos que cuesta mucho más Y es que tiene acabado de vidrio en la parte trasera Lo que le da un toque de lujo por así decirlo Además cuenta con certificación IP67 O sea resistente al polvo y al agua Cosa que si lo dejas caer en el baño o donde sea Tu plata no se va a ir al carajo Por supuesto es compacto, cómodo y sigue manteniendo ese módulo de cámara vertical Que grita soy un Samsung señores Porque aunque no sea de la gama alta No deja de sentirse premium en la mano Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus Es la pantalla que tendremos en el A54 Además de su tasa de refresco de 120 Hz Olvídate de los teléfonos que se arrastran con 60 Hz o incluso 90 Hz Esto es pura suavidad Ya sea que estés viendo videos jugando o simplemente perdiendo el tiempo en Instagram Como el adolescente promedio Todo se siente increíblemente fluido En cuanto al rendimiento Aquí es donde muchos critican a Samsung por usar procesadores Exynos Pero el Exynos 1380 que se puede comparar con el Snapdragon 778G o el Mediatek 6100 Plus Este Exynos del Galaxy A54 hace su trabajo más que bien Nada de quejarse porque este chip mueve todo sin problemas Juegos, aplicaciones, multitarea Lo maneja literalmente todo Además tendremos 8 GB de RAM con opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento Y si eso no te alcanza siempre puedes meter una microSD de hasta 1 TB Tus fotos ya no serán una porquería Porque con el Galaxy A54 tendremos una cámara frontal de 32 MP y un sistema de triple cámara trasera La principal es de 50 MP con estabilización óptica Lo que significa que incluso cuando estás en movimiento tus fotos salen decentes Y para los que les gusta capturar paisajes o meter a todos en una foto Tiene una cámara ultra angular de 12 MP La cámara macro de 5 MP también está ahí Pero si vamos sinceros, nadie las usa En este teléfono también tendremos 5000 mAh de batería Pero solo 25W de carga rápida Que no está mal De hecho es superior a la velocidad de carga de un iPhone Pero con la competencia de la gama media ofreciendo cargas de 67W o más Esto puede sentirse como un poco bajito, ¿verdad? También tendremos altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos Que mejoran la experiencia de ver videos o jugar Ah, y no podemos olvidar el sensor de huellas bajo la pantalla Aunque no es tan rápido como los sensores laterales Funciona perfectamente Entonces el Samsung Galaxy A54 5G es una bestia en su categoría Buena pantalla, cámara sólida, batería decente y actualizaciones por 4 años Además que en Amazon lo encuentras por tan solo 350 dólares Número 2 Poco F6 Que sorpresa, ¿verdad? Otro Xiaomi en el top Y es que Poco literalmente ha cogido lo mejor que puedes encontrar en especificaciones Y no ha metido en este teléfono de Poco de más de 300 dólares Primero tenemos una Snapdragon 8S Generación 3 Un chip extremadamente potente que se ríe en la cara de cualquier juego o app exigente que le pongas Si eres un aficionado a los videojuegos, bueno, prepara las nalguitas para jugarlos con gráficos al máximo Sin que el teléfono empiece a dar tirones Con este procesador la velocidad no es solo un lujo, es una realidad Además es eficiente con la batería Lo que significa que no tendrás que cargarlo cada 5 minutos Porque tendremos 5000 mAh y 67W de carga rápida Algo simplemente brutal de ver en esta gama de precios Ahora, la GPU Adreno 730 completa el combo procesador GPU Es decir, este teléfono no es solo rápido, es una maldita bestia Indudablemente el Poco F6 te da dos opciones 8 GB o 12 GB de RAM LPDDR5 Esto significa que puedes abrir todas las apps que quieras Sin que el teléfono empiece a trabarse Pues con esta cantidad de RAM y el procesador que tiene Vas a ir sobradísimo papá Entonces, este es uno de los teléfonos que te hace decir Wow, que hermoso es por dentro Pero si hablamos del exterior del teléfono Bueno, tenemos una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Con resolución Full HD Plus Y una tasa de refresco de 120 Hz Además, la pantalla tiene HDR10 Plus Y llega a un brillo de hasta 2400 nits Y a ver, no te voy a mentir Las cámaras no son la razón por la que este teléfono está en este video Pero eso no significa que sean malas La principal es de 64 megapíxeles Con estabilización óptica de imagen Las fotos salen decentes Los colores están bien Básicamente una cámara promedio en este segmento, ¿no? Luego tienes una ultra angular de 8 megapíxeles Y la cámara macro de 2 megapíxeles Pero lo que sí ha mejorado es el modo nocturno Que aunque no llega al nivel de los gama alta Se defiende bastante bien en condiciones de poca luz Además, tendremos otras características Como 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Y el tabuces estéreo con Dolby Atmos Que hacen que el audio suene sorprendentemente bien Si te lo preguntas, no, no tiene jack de 3.5 milímetros Pero ya es 2024 Es hora de acostumbrarse a los auriculares inalámbricos, ¿verdad? Bueno, aún así creo que no se deberían perder las buenas costumbres El Poco F6 lo puedes encontrar en tu país Por aproximadamente 350 a 370 dólares Definitivamente, un teléfono digno de estar en este top Ahora sí, damas y caballeros Prepáren las nalguitas y agárrense bien de sus asientos Porque con ustedes, el mejor gama media del 2024 De primeras, el Pixel viene con el tensor G3 Al chip que Google ha toñado Para exprimir hasta el último bit de inteligencia artificial ¿Es el más potente del mercado? No Pero a Google no le interesa romper récords de velocidad Le interesa que todo funcione a la perfección Le interesa la versatilidad La eficiencia, tal como pasa con Apple y sus procesadores Aunque Apple no es el mejor ejemplo Pero ustedes me entienden Este chip está diseñado para tareas Como procesamiento de imágenes y reconocimiento de voz Haciéndolo ideal para todas esas funciones exclusivas de Google Que otras marcas no han podido igualar Con 6 GB de RAM puedes pensar que se queda corto Frente a los competidores que ya tienen 8 GB o más Pero aquí no se trata de cantidad Se trata de optimización Tal como pasa con los iPhone Entonces, el software extremadamente limpio de Google Hace que esos 6 GB sean más que suficientes Y claro, tienes hasta 256 GB de almacenamiento sin microSD Porque, seamos honestos Google te quiere vender la nube Pero al menos una que sí huele la pena No como... ¡Ay, crud! Por el lado de la pantalla El Pixel 8A tiene una pantalla OLED de 6.1 pulgadas Que es simplemente una delicia para los ojos Colores vibrantes, negros profundos y con HDR10 Plus Hacen de esta pantalla la pantalla perfecta También tendremos 120 Hz, una característica que se agradece Porque en la generación anterior Google decidió recortar hasta 90 Hz Pero en el caso del 8A tendremos una pantalla lo suficientemente fluida Ahora, hablemos de la cámara y quiero dejar algo en claro Y que he dicho siempre en otros videos Si bien las cámaras de los iPhones son simplemente las mejores en cuanto a calidad de video y estabilización Solo hay una marca que ha podido igualarla Y estoy hablando precisamente de los Pixel Que en este caso una cámara principal de 64 megapíxeles Acompañada de una ultra angular de 13 megapíxeles Y si hablamos de fotos nocturnas El Nightside de Google convierte la noche en el día sin usar flash literalmente Si no mira nada más las fotos que estás viendo ahora mismo en pantalla Simplemente extraordinarias Y por el lado de la cámara frontal de 13 megapíxeles Haces selfies decentes Con un modo retrato que borra el fondo de manera natural Aunque también puedes usar la inteligencia artificial propia de Google Que a mi parecer es una de las mejores Y no, la mejor Incluso puedo decir que supera y por mucho La IA que agregó Apple a los iPhone 16 Entonces si la fotografía y video es lo tuyo El Pixel 8a es el mejor teléfono de gama media Que puedes comprar en 2024 y 2025 Lo que hace al Pixel 8a realmente especial Aparte de su cámara Es su Android puro Nada de capas pesadas o apps innecesarias Que ralentizan tu teléfono Aquí tienes Android 14 En su forma más limpia y rápida Además Google promete 7 años de actualizaciones de software Y seguridad Así que no vas a preocuparte en este aspecto El Pixel 8a lo puedes comprar en Amazon Por tan solo 499 dólares Y recuerda que todos los links de compra Tanto en Amazon como en AliExpress Te los dejo en la descripción Para que no los estés buscando tú mismo Así que nada Estos han sido los 5 mejores celulares de gama media Para el 2024 y 2025 Recuerda suscribirte y dejar tu like Si quieres más videos como este Y ya, chao